El COVID-19 en nuestro país naturalmente hizo que varios guatemaltecos que se reunían en la zona 5 frente al Monumento del Trabajo conocido como el Muñecón, esta vez no se pudieron reunir. Tenemos un informe al respecto. 89 años ya que hicieron este monumento que representa a todas las personas que laboran en nuestro país. Rafael Yela fue el escultor y lo que motivaba a las personas a venir acá el 1 de mayo era para reunirse y luego salir hacia el centro histórico en una manifestación pacífica donde solicitaban todos los derechos de igualdad para todas las personas que laboran en distintas áreas, en diferentes áreas. Pero ahora es diferente. Por supuesto, la emergencia del COVID-19 ha evitado que acá las personas se reúnan. Desde muy temprano los agentes de la Policía Municipal de Tránsito permanecieron en este punto para controlar que nadie se acercara. Esto para evitar la aglomeración de las personas y que hubiese un distanciamiento social. Don Maynor, cuéntenos, ¿cuántos años tiene usted? 59. 59. Y usted siempre ha venido a este punto, ha visto cómo se reunían. ¿Cómo observa ahorita el panorama por esta crisis? Ay, a veces se me pierden las palabras, ya no es como antes. Esto se reunía. Ay, Dios, madre. Se lo juro que como unas 6, 7 cuadras completas. Era un lleno. Ahora mire esto. Como que si fuera un cementerio. Pero démosle gracias a Dios que todavía estamos con vida. Eso es lo más importante. Porque a nivel mundial los mejores países del mundo se están viniendo abajo. Y mire, nuestra bella Guatemala todavía estamos en la lucha. Pidámosle a Dios que esta enfermedad no siga penetrando aquí. Pidámosle por todo el mundo y por ustedes que se exponen a muchas cosas. Que Dios me lo bendiga. Aquí está la plaqueta de Mario López Larrave. Este hombre que murió en 1977 y quien estaba luchando también por estos sindicatos, por toda el área laboral, por todas esas personas trabajadoras. Esta es la plaqueta que se conserva en este punto. El muñecón que está en este lado hasta con una mascarilla que se la colocó un joven llamado Brian. Él nos comentó que le puso la mascarilla para que se cuidara también del coronavirus, nos comentó en algún momento. Pero esto es parte de lo que ocurre en esta emergencia del COVID-19, donde no solo para Guatemala, sino para varios países todo ha sido diferente.